Hola gente de Youtube, hoy les vengo a hablar del juego de un amigo, el juego se llama Popgoes en Core Returns. Les dejo la sinopsis. Después de los acontecimientos del primer Popgoes un estudio de cine decide adaptar los sucesos que ocurrieron en Popgoes Pisa más los sucesos de Freddy's, con animatrónicos con la más alta tecnología, incluso superando la de Fritz están listos para actuar en la película, pero, no todo es lo que parece, hay cosas que se tienen que saber, ellos no pueden terminar así y quieren saber la verdadera verdad, la verdad de Fritz, Simón, Bonnie Grade y Mike J.R. Hasta aquí el video de hoy les dejaré el link de la página en la descripción. Ah, y, olvide mencionar que yo soy uno de los modeladores XD, nos vemos en otro video. Chao.